Yo estaba buscando a la modelo y yo, bueno, ¿quién será la habrá traído, Fernando? Gracias, mi querida amiga Neida. Bueno, nosotros comenzamos nuestra semana laboral con condiciones muy fuertes, condiciones severas. Al menos ese va a ser el caso nuevamente en porciones desde la Florida. Un fin de semana muy activo para ustedes en el Medio Oeste, pero afortunadamente ya altas presiones vienen controlando el sistema Buenas Noticias, pero ese mismo sistema desplazándose hacia el noreste. Prepárense en porciones de Pensilvania y la Gran Manzana con fuerte actividad de lluvia para el día de hoy. Mientras tanto tenemos fuerte actividad de lluvia aquí en el noroeste, en Wyoming, en el estado de Washington, hasta tormentas muy severas y no se descarta la posibilidad también de algunos tornados. Ahora sí, desde Nuevo México hasta California, el tiempo seco, pero lo que sí, algo de niebla se pudiera estar reportando en porciones de California. Así que observamos las máximas temperaturas, Sacramento 74 grados, así estará Los Ángeles, un poco más fresco. Mientras tanto, ustedes en Dallas con posibilidad nuevamente de tormentas eléctricas 93 grados como máxima. Mucho calor. Es todo en el tiempo, paso con ustedes muchachos y el, ¿cómo es que le decimos en la mañana de hoy? El chorreado. El chorreado. Hola, chorreado, ¿cómo estás? Sí. El chorreado.